Un proyecto como Generación tiene implícita la idea de detectar tendencias. Yo hoy voy a hablar de tradiciones y de afectos. Mi nombre es Julia Ramírez Blanco, soy historiadora del arte contemporáneo y doy clases en la Universidad de Barcelona. Mi recorrido quiere comenzar con la evocación de un paisaje. Un paisaje que parte de una cita que proviene a su vez de una carta del artista Luis Seogane que decía que existen formas inéditas en el paisaje gallego y que están ahí para quien sepa recogerlas. El artista Cristian García Bello interpreta esta cita como un llamamiento a recoger estas formas y entonces realiza en este conjunto de piezas una suerte de glosario en el que va recuperando elementos que provienen de la escultura, lo que se podría considerar la escultura popular, la pintura popular de las formas autoconstruidas del mundo gallego. En estas piezas bidimensionales, Cristian García Bello emplea formas que provienen de los desgraciados populares de Ribeira Sacra, a los cuales superpone dibujos que son dibujos suyos sobre el paisaje de Galicia. A su vez, el papel de arroz que emplea está teñido con la técnica que se empleaba para teñir las redes de pescadores en la Galicia anterior a los años 60, que es una técnica que emplea corteza de árbol, corteza de pino y corteza de roble. Por su parte, las esculturas están evocando formas que provienen de las herramientas de trabajo, de los oficios tradicionales y formas que provienen también de las arquitecturas espontáneas, de las arquitecturas sin arquitectos, de la zona de Galicia o de los ornamentos que se encuentran allí. A su vez, Cristian García Bello está dejando que hable del propio material y hable la especificidad del material, que son materiales que a menudo tienen una historia muy particular detrás, como sucede con el espermaceti. Y el espermaceti es un material que está extraído de las cavidades craneales de los cachalotes y que es un material parecido a una cera o un aceite y que en este caso evoca toda la tradición pesquera y de la pesca ballenera de Galicia, que ahora está prohibida, pero que está muy ligada a la propia identidad gallega. Y todo esto a mí me hace pensar en una cuestión que parece que está como fantasmagórica, rodeando todos los diálogos acerca de la tradición y acerca del folclore, que es el hecho de qué es lo local y cuándo aparece aquello que pensamos que siempre ha estado ahí. La obra de Mónica Maiz también es un paisaje, aunque en este caso está invocando este paisaje hecho de múltiples capas geográficas y temporales que es el que confluye en los hilos de un mantón de Manila. Su obra Cardados recoge toda una serie de elementos en las que se habla de este tipo de textil que originariamente provenía de China pero que cuando España perdió las colonias de Filipinas pasó a fabricarse en un pueblo de Sevilla donde las bordadoras se apropiaron de los motivos y entonces dejaron de bordar pagodas, pájaros chinos y flores y comenzaron a bordar sus propios elementos más locales y es ahí cuando aparece el famoso clavel que todas asociamos al mantón de Manila. Mónica Maiz ha estudiado antropología cultural también y artes decorativas y en esta obra que puede ser considerada una investigación artística parece estar convocando a las distintas hacedoras de un mantón de Manila que por supuesto comenzarían con los propios gusanos de seda que están como desbordándose en este enrejado proseguirían con las propias bordadoras que colaboran con Mónica Maiz en este bordado que evoca motivos agrícolas y que es un bordado realizado en uno de los tonos más característicos del mantón de Manila, el tono marfil y también convoca a las propias herramientas que parecen cobrar vida en estos usos mecanizados que cuando se acerca a la espectadora se ponen en marcha y se ponen como a bailar. El paisaje también es convocado en esta impresión botánica donde se imprimen cardos de la zona de Doñana, del parque de Doñana que está al lado del pueblo donde se bordan los mantones de Manila y que aquí se convierte en un paisaje que revela también esta belleza formal que Mónica Maiz está invocando que pese al análisis de todas las capas coloniales de violencia y de separación de trabajos de género se trata en realidad de una obra muy bella que además convoca este sentido de exceso y este sentido de lujo y de satisfacción en lo formal, en lo estético que es tan propio del barroco y tan propio también de un mantón de Manila. La artista Nora Eurekoechea ha fabricado una especie de habitación dentro de la sala de exposiciones que tiene que ver con la reflexión acerca de cómo las arquitecturas predefinen la forma en la que podemos vivir los afectos, el amor y el erotismo. Toda casa en realidad es una jaula, esto es algo que hemos podido vivir muy claramente durante el confinamiento y también cómo las arquitecturas contienen un cierto guión vital de cómo tienen que suceder las formas de comportamiento y las formas de interrelación. Así, en respuesta, Nora construye una habitación que no tiene paredes, es como un conjunto de puertas, un conjunto de huecos donde se puede fluir libremente y donde pueden fluir libremente las pasiones. El título es Heroá, que en vasco significa loca, pero que en castellano también nos evoca la referencia a Eros, dios de la atracción sexual, que según Hesiodo era hijo del caos y que después la tradición hizo ser también hijo de Afrodita, la diosa del amor sensual. Realmente, también esta arquitectura funciona como una especie de escenario donde están dispuestas un conjunto de esculturas hechas de tela de cemento y juntadas precariamente por horquillas. Está un poco la idea de que se pueden juntar y también se pueden mover, se pueden separar, se pueden juntar unas con otras. Y estas piezas parece que estén interrelacionándose en esta especie de escenario. La pieza incluía también en su proceso un grupo de lectura donde se leían de manera colectiva textos acerca del placer, el gozo, el erotismo y el amor. Y sí que hay un texto que está planteado de manera estética en cuanto a la composición de las palabras y también planteado como una pieza dentro de la pieza. Y en este texto también se incluyen una serie de instrucciones performáticas para que las espectadoras podamos activar la pieza y formar parte también de este escenario de otras relaciones posibles en otras arquitecturas posibles. Esther Gatton también parece estar respondiendo a la crítica a la comportamentación del deseo. En su obra aparece la idea de una habitación que pudiera enamorarse de las espectadoras y en esta obra el amor toma una forma necesariamente informe y cambiante. El título proviene de un libro que se llama Stage of the Body Produced by Love de la poeta Nisha Ramaya, que es un libro de poemas que sigue la tradición de la poesía mística. Y creo que esta noción de la mística resulta importante para entender la obra de Gatton porque aquí retoma algunos de los tropos propios de la mística, como son la iluminación, la luz, es aquí un elemento muy importante y emplea luces que son utilizadas también en los despertadores para fingir el amanecer, la elevación, la pieza flota por encima de nosotras y emite sus luces también por encima de nosotras y también la metáfora del bosque que el artista emplea cuando habla de la obra. Y el bosque es frecuentemente el escenario donde se producen las revelaciones místicas, los momentos de exaltación mística y además el bosque es un lugar muy querido a las narraciones del romanticismo. Esta pieza por su parte está fabricada de bioplástico que trae como la dimensión material y la dimensión corporal porque es un material hecho de reciclado a partir de desechos y fabricado a partir de cáscaras de huevo y gelatina. Y es una pieza que también nos plantea la cuestión de cómo puede ser el amor más allá de sus representaciones tradicionales de amor romántico entre un hombre y una mujer. Aquí sería el amor de una habitación hacia cualquiera que entra en ella y nos hace plantearnos en qué consistiría este amor, cómo se han expresado los gestos de esta habitación enamorada. Y yo interpretaría que tienen que ver con la atención, con la atención al movimiento, con la atención a los cambios más sutiles y con la respuesta. Es decir, con un diálogo sensorial y un encuentro sensorial que responde a los cambios que se van produciendo. Sol Girar El Teatro Es decir, aquí es el sexo que Jack El Teatro